les decía que oye no es para menos lo que está pasando en venezuela y de verdad que al ver esta noticia ustedes la van a ver durante el transcurso del programa el experto en riesgo bancario leonardo señala que el dólar el dólar podría llegar en diciembre a 20 millones es decir un dólar costaría 20 millones yo creo que eso no solamente enciende las alarmas eso invita a una profunda revisión no reflexión revisión conductual del liderazgo político total de venezuela porque ustedes se imaginan lo que lo que es en este momento vivir en venezuela imagínense con un dólar a 20 millones cuando todo lo producimos todo lo importamos no producimos casi nada porque ni la carne ni la leche porque los insumos con los cuales se procesa la carne y la leche son importados no me quiero imaginar una venezuela con un dólar a 20 millones es decir si no nos ponemos de acuerdo si no acordamos algo si no hacemos algo el último en salir que apague la luz a correr que tieran piedras diría por allí terrible por eso veía otra noticia que también la vamos a ver donde el zuliano siente una profunda el 60% de los zulianos según una ONG la ONG rehabilitarte dice que está deprimido y que no es para menos porque también de toda la crisis que tiene venezuela eleve la décima potencia en el zulia o sea en el zulia se ha concentrado la mayor crisis nacional es más costoso vivir en el zulia que vivir en caracas es más costoso vivir en el zulia que vivir en lechería es más costoso vivir en el zulia que vivir en margarita costosísimo más costoso que vivir en chacao en latillo o en baruta entonces evidentemente que eso deprime a la gente cuando tú ves que trabajas trabajas no produces nada cuando tú ves o sea yo le digo algo y esto se lo digo siempre por cierto a mi hermano que es educador cuál es tu matazón en ir al trabajo es que te o sea mira yo cuando me fui del trabajo de profesor a nivel universitario yo ni siquiera fui a buscar la liquidación y conozco gente que trabajaba en PDVSA que se fue sin ni siquiera ir a buscar la liquidación imagínese un educador que lo que gana son un dólar y medio dos dólares máximo en qué jubilación está pensando el que trabaja en PDVSA en qué jubilación está pensando quién puede vivir ahorita en venezuela con una jubilación pero es que no alcanza para nada ni para un caramelo ni para un caramelo entonces eso desanima a todo el mundo para ir a trabajar dicen mucho en algunas empresas privadas le ponen sueldos de 50 de 100 dólares algunos el que gana bien pero en línea general en la administración pública se ha ido al piso por eso que usted ve policías matraqueando funcionarios matraqueando porque del salario salvo los enchufados nadie vive nadie nadie la seguridad social es cero vaya que usted a comprar un seguro usted compra un seguro en venezuela o sea yo no sé para qué venden seguros en venezuela sólo deberían prohibir porque cuando tú estás en la sala de operaciones con tu paciente con tu pariente el médico se arregla por fuera porque lo que le paga la compañía de seguros no cubre los honorarios a la expectativa que tiene ese médico entonces eso no se soluciona sancionando señores del régimen no no o sea el problema de venezuela es fundamentalmente un problema económico económico por eso leen mi columna de hoy y de mañana mañana salen tal cual mediante o sea estamos entre dictadores y cómplices los que tienen 22 años montados casi 23 haciendo desastres y los que tienen 22 años casi 23 permitiendo que estos hagan desastre la complicidad cuando una oposición no ha hecho lo que tiene que hacer hay complicidad pues terinato por dios y estaba viendo a guaidó aprobando en la asamblea nacional 10 millones de dólares en honorarios para salvar los activos el primer activo que tienes que salvar juan guaidó es el del venezolano dentro de venezuela fíjese con este dólar disparado que podría llegar en diciembre a 20 millones la única solución que tienen muchas familias son las remesas que les envían del exterior es la única solución el que no tiene parientes en el exterior tendrá que salir a robar yo no justifico el robo esto es una expresión porque aquí hay algunos a veces mamila que uno dice algo y lo toman literal cuando les conviene bueno yo estoy hablando claro o sea es un grado de desesperación cuando vi esa noticia de buniat de verdad y después vi la noticia de la crisis de depresión no solamente en el sur y en toda venezuela un dólar a 20 millones señores y todavía nuestros políticos no lo entienden no se ponen de acuerdo usted cree que la gente aquí está pensando en elecciones quienes están pensando en elecciones así lo dijimos hoy en el programa en el segmento que tenemos en metrópolis quien está pensando en elecciones es el grupito de interesados pero el resto de elecciones va a estar pensando en lo que está pensando es cómo sobrevivir con cómo compra un kilo de carne cómo compra carahotas cómo comprar arroz con esta inflación desatada que en el sur es peor cómo compra las medicinas para el COVID porque si va a los hospitales públicos se muere y si es fundamentalmente una crisis económica a que tiene un origen político es cierto los políticos no se ponen de acuerdo ni hacen lo que tienen que hacer porque si usted tiene alguien que lo ha hecho 22 años mal porque porque o sea ese cuentico de que no porque es que los chavistas tienen las fuerzas armadas es que nos mantiene allí hoy en 22 años tú no has podido desmontar eso entonces entonces señores terrible terrible la situación de que no me da siempre